El viernes 19 de febrero tenemos el cierre de un microciclo importante para el lunes día 20 iniciar otro microciclo de unos 10 días. Hoy finaliza un trabajo, una situación, una labor que empezó a gestarse el pasado día 10 de este mes con el inicio del año del dragón y paulatinamente poco a poco nos vamos adentrando en el cambio, un cambio de una transformación sin precedentes y como tal pues esto tenemos que ir haciéndolo con conciencia, con buena letra. Miren, hoy tenemos un buey de agua en la carta Basi. Hoy no tengo mucho tiempo como para entretenerme mucho con Basi pero les dejo esta captura que están viendo de pantalla para que vean el panorama del día. Tenemos una destrucción, buey y dragón, buey en el día y dragón en el año. Esto ya lo vimos cuando estábamos en el pasado mes del buey. Hoy como que retomamos un poco estos desafíos que ya estuvimos viendo un poco anteriormente pero con otra perspectiva porque el mes en esta ocasión es un tigre de fuego y el buey está en el día. Su energía digamos que no se queda tan presente, tan constante como si estuviera en el mes ¿no? Pero ya sabemos la relación que hay entre tigre y dragón. Pero no hay de qué alarmarse. El buey es un animal yin por lo tanto nos va a aportar esa introspección que tal vez estamos necesitando un poco y dentro de las posibilidades porque el mes ya saben que es un young al igual que el año. Cuando estamos bajo la influencia de un día de buey de agua puedes esperar el apoyo de tu círculo cercano tanto de la familia como de los amigos sobre todo en temas que son más de tipo administrativo o burocrático. En el ámbito laboral pues podría darse incluso la disposición al trabajo en equipo con tus compañeros y esto incluso puede estar un poco un poquito más notable en este día y hasta te podría hacer dudar de sus intenciones si es que tienes tendencia a la desconfianza porque también las características de este buey es eso ¿no? Incluso el enfocarte más en el trabajo, ejercer la paciencia y seguir las normas establecidas también va a estar presente por esa influencia del buey. La dinámica del día puede ir orientada a esta tendencia del búfalo o del buey de agua. También se caracteriza por su ambición, tiene mucha habilidad para planificar meticulosamente, lo hace así para asegurarse el éxito a largo plazo que es su interés ¿no? Y también tiene una inclinación hacia la estética, las cosas armoniosas, lo bonito, lo bello. ¿Cómo podemos conectar esta energía del día con el hexagrama de hoy? Pues ahora van a ver, tenemos al hexagrama 22, la gracia, lo agraciado. Arriba tenemos la montaña y abajo el fuego. El otro día teníamos todo lo contrario, hoy se cambian las tornas con ese final de microciclo ¿no? El dictamen nos dice la gracia tiene éxito, en lo pequeño es propicio emprender algo. La gracia trae éxito pero es importante recordar que es más un adorno que una base misma. Debe usarse con discreción en pequeñas dosis y tenemos que ver el fuego en el trigrama inferior donde una línea suave se sitúa entre las dos firmes ¿no? Apoyando la belleza sin alterar la estructura esencial. Lo fuerte y fundamental como el sol sostiene la vida, mientras que la variación que se da pues tiene un encanto ¿no? Por ejemplo la luna y las estrellas que atornan el cielo nocturno, esa sería la variedad. En la vida humana la belleza surge de estructuras sólidas y de estructuras estables como la montaña que la suavizan con la armonía y el orden. Observar el cielo nos ayuda siempre a entender el paso del tiempo y de estas demandas cambiantes que tiene ¿no? Mientras que mirar las formas en la vida humana pues nos da las claves para también moldear nuestro entorno. Este hexagrama habla de una belleza que es serena, justamente la que le gusta al buey de agua. Esa belleza serena es la claridad interna acompañada de la tranquilidad externa. Es un estado de contemplación pura donde el deseo y la voluntad pues se aquietan ¿no? Y el mundo se revela en su esencia estética al margen de luchas cotidianas. Es el reino del arte. Sin embargo esta contemplación por sí sola no satisface permanentemente ese deseo interno que volverá a reactivarse en su momento y la belleza que experimentemos hoy se convertirá en un momento efímero de inspiración. Por eso aunque sea atractivo este enfoque no es la solución final para encontrar la paz o el significado último de la vida. Incluso Confucio expresó como una inquietud cuando se enfrentó a este hexagrama señalando que aunque es muy encantador la gracia, el hexagrama de la gracia no es suficiente para cumplir con las exigencias más profundas del espíritu humano. Tengan en cuenta que este hexagrama evoca esa imagen del sol detrás de la montaña con sus trigramas donde el fuego simboliza el sol, un sol descendiendo formando esos colores, los brillos tan bellos del ocaso, el crepúsculo que nos ofrece un espectáculo que suele ser deslumbrante aunque es efímero también porque tras ese ocaso, esa puesta de sol es cuando llega la oscuridad marcando el fin de un ciclo hermoso pero pasajero. Es una escena que nos cautiva pero su encanto al final pues es transitorio y no es fundamental y no por nada este hexagrama cierra el ciclo. Me parece tremendamente poético y a la vez crudo porque este hexagrama nos advierte también pues sobre esa dificultad de ver las cosas con claridad en este momento crepuscular. Se puede nublar nuestro juicio y también nuestra perspectiva de futuro. Nos encontramos más propensos a las malinterpretaciones, a los errores. No hay que olvidar que se presenta un daño en el día, con este día y el dragón en el año. Entonces la prudencia se vuelve esencial para poder mitigar los efectos adversos de nuestras equivocaciones. Hay que estar alerta hoy a engaños, estafas, difamaciones, especialmente por parte de personas que parecen encantadoras pero que en realidad están carentes de escrúpulos. Este hexagrama también sugiere un tiempo como de expectativas que no son satisfechas aunque paradójicamente resulta propicio para actividades que estén relacionadas con el arte, el entretenimiento, medios de comunicación, publicidad, en fin ya saben por esa línea, es más estética. En estas áreas la naturaleza efímera y la capacidad de capturar la belleza en el momento pues resuenan con ese espíritu que tenemos en el tiempo actual. Así que pueden ser muy aprovechables y recuerden que tienen la tarea de hoy dentro del cuadernillo del día 13. La práctica de hoy me parece muy necesaria en la vida aunque la belleza sea algo efímero pero también tiene su lugar y su razón de ser en la naturaleza. Nos alegra el alma un mundo sin flores sería como un lienzo sin color, un jardín sin vida, un día sin sonrisa y aunque las flores sean efímeras, nos duren poco pues siempre regresan para recordarnos la renovación perpetua de la vida y la belleza inagotable que hay en la naturaleza. Espero que tengan un día de gracia y armonía y recuerden que en el grupo de telegram les voy a dejar allí los alimentos correctores del día como siempre según la medicina tradicional china y las gemas que son interesantes para hoy. Feliz cierre de ciclo, nos vemos mañana, chao.